Los invito a las actividades que vamos a realizar como universidad durante esta Semana Santa. El día lunes 10 de abril a las 8 y media de la mañana en la Capilla María Reina, celebraremos la misa del día lunes santo, el día martes 11 de abril a las 11 y media de la mañana en la sala K-121C, el padre André Hubert dictará la conferencia Economía de Comunión. También a participar en la misa crismal el día miércoles 12 de abril a las 8 de la noche en la Catedral de Antofagasta, el día jueves 13 de abril vía crucis en la mañana con adoraciones eucarísticas en la Capilla María Reina a partir de las 8 o 10 de la mañana. Y por la tarde la misa de lavado de pies y de la última cena en cada comunidad parroquial. El día viernes 14 de abril se realizará el primer retiro de Semana Santa, Jesús y la muerte, el sábado 15 de abril en la sala K-121C, un segundo retiro, la resurrección, la alegría de ser cristiano hoy a partir de las 9 de la mañana. Y el día lunes 17 de abril a las 8 y media de la mañana celebraremos en la Capilla María Reina la misa de resurrección del Señor. Quedan todos cordialmente invitados a las actividades como departamento, dirección de pastoral universitario de la Universidad Católica del Norte se han programado para esta semana.